¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una submarina y hundida review del capítulo número 1115. Para mí, para mí, el mejor capítulo de Egghead hasta la fecha. Y habrá gente que discrepe, habrá gente que preferirá cuando se reveló que los Nefertari son unos Di, que Sabo consiguió escapar de las manos de Ymi del Gorose y el puñetazo de Kumalt en Rubito, la hostia de Shanks a Kid. Habrá muchas cosas, pero es que para mí, sinceramente, este capítulo es lo que llevamos, en cierta medida, esperando 27 años de historia. Batallas hay siempre. Cositas con him hemos visto unas cuantas. Hasta ahora nunca se ha revelado de manera tan sobrada y tan directa parte del siglo vacío, Nakamas. Literalmente estamos descubriendo lo que queremos descubrir. Y hoy tenemos un capítulo de Nakamas que además de, para mí, insisto, el mejor hasta la fecha de Egghead, un capítulo lleno de revelaciones y de cosas que tenemos que comentar ya de ya. Así que, Nakamas, antes de empezar con la review en cuestión, como siempre, pediros por favor que vayáis ahí debajo al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, que siga habiendo reviews, reacciones y demás contenido. Y, por cierto, aprovecho para recordaros que en el YouTube verde, cuyo nombre aquí tampoco puede ser nombrado, me he creado una cuenta nueva y me encantaría que me siguierais porque a partir del martes vamos a hacer algunos streams en el YouTube morado y otros tantos en el YouTube verde. Así que, Nakamas, por favor, id ahí debajo y darle al botoncito también de seguir ahí. ¡No nos enrollemos! ¡Comencemos, Nakamas! Y es que este capítulo arranca en el país de Wano, donde además vemos la bandera de los Mugiwaras literalmente siendo, pues como si fuera la bandera del país de Wano, en todo el medio, reinando como ya territorio de Luffy que es. Y vemos a un Momonosuke adulto diciendo que Yoiboi era un pirata muy similar a Luffy, a lo que Kinemon se queda un poco como, what the fuck, o sea, ¿tú por qué sabes y deduces esto? Y no nos lo explican, de hecho de Wano ya vamos a salir. Pero bueno, entiendo yo que va un poco, por un lado, por lo que está escrito en el cuaderno de bitácoras de Oden y por otro lado porque Momo puede hablar con Zunisha y Zunisha le dijo literalmente a Momonosuke que Yoiboi ha vuelto haciendo alusión a Luffy cuando despertó el Year 5, con lo que Momo obviamente está bastante puesto. Nuestro niñito que ha crecido y ya empieza a ser importante. Momo Nakamas va a ser de lo más importante de One Piece, recordadlo. Tras esto vamos a la prisión de la marina del G4, donde tenemos, atención a esto, una vieja leyenda de la historia de One Piece, de Malo Black. ¿De qué anas de Malo Black? Quinto, el falso Mugiwara, ahí sí. Pues bueno, pues ha decidido cambiar de oficio, ya no se hace pasar por el falso Mugiwara. Ahora, atención a esto, son la tripulación de Kid, versión mal. Aquí tenemos una imagen donde, bueno, pues están hablando un poco sobre ese tal Joy Boy del cual Vegapunk ha hecho mención, están sin más, pues comiéndole un poco el pito a The Malo Black diciendo que él, que el Kid, o Kashira Kid, por supuestísimo que es mucho más fuerte que Joy Boy y que el propio Capitán Kid, del cual ya está en el otro barrio, según este señor. Y ahora Vegapunk aquí se va a poner serio y vamos a entender por qué tiene la lengua tan larga, porque no ha parado de tirar de ella al cabrón, vamos a ver qué nos cuenta. Dice que pudo leer unos pocos poneglyphs y que lo que pudo averiguar en ellos es que en el pasado se llevó una enorme batalla, una batalla que duró 100 años y que el enemigo de Joy Boy, el cual estaba en esa batalla, era nada más ni nada menos que el gobierno mundial. Y bueno, realmente esto ya es una gran revelación para el mundo de One Piece, pero no debería de ser nada malo, porque realmente en el anterior capítulo se explica que Joy Boy es un pirata, con lo que que el gobierno mundial sea su enemigo es lo entendible. Aún así quiero hacer una especial mención a este señor de aquí, el cual está como ¿Nosotros? Y explica que ese gobierno mundial era una alianza entre 20 reinos que se unieron temporalmente, algo que nosotros ya sabíamos, pero bueno, mientras estamos viendo esto, vemos ahí a Marcelino, a Mars, andando, metiendo a unos hackies del rey, que recuerdan bastante a Shanks, por cierto, estos hackies del rey, y tumbando por todos los dos de musis a ver si alguno de ellos es el que retransmite. La cara de pocos amigos que tiene es admirable. Vegapunk explica que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes, sin embargo no conoce la razón por la que esa gran batalla se desató. Lo que sí que podía decir es una cosa muy interesante, y es que dice que no había ni buenos ni malos, sino simplemente dos ideologías diferentes que chocaban. Esto lo vemos mediante una imagen que llama bastante la atención, que es la que he puesto en el coloreado anteriormente, en la cual vemos a ese Joy Boy, que literalmente recuerda a Luffy con la Yard 5, es decir, confirmamos que ese Joy Boy tenía la Hitoitonomi de Luffy, y vemos ahí como unos reyes que están frente a él, básicamente los reyes del gobierno mundial. Me gusta mucho eso de que haya dos ideologías diferentes que chocan, que no había un bueno y un malo. Esto hace a Im también un poco gris, y como con que tal vez tiene sus razones y sus motivaciones para seguir adelante, y que incluso podemos llegar a entenderlas, ¿no? Lógicamente vamos a estar del bando de Luffy, es el prota, llevamos 30 casi años con él, entonces obviamente vamos a tirar con Luffy. Pero realmente Im a mí me da la sensación de que va a tener sus razones, y que efectivamente el gobierno mundial, los 5 del Gorosei, tampoco son malos malísimos en plan do flamingo, sino que literalmente están intentando llevar un poco ellos las vías del mundo porque no se vuelva a ir de madre. Porque además vamos a ver que el culpable de esta futura inundación y de la anterior inundación tal vez no es quien creíamos, sino que tal vez es alguien que ahora mismo está en nuestro bando. Explican que el país en el que vivía Joy Boy, esa antigua civilización, tenía, vamos, unos niveles de armas y todo increíblemente desarrollados, los cuales hacían que esa guerra durara 100 años. Eran tan avanzados los medios y armas que tenían que ni ahora mismo Vegapunk tan siquiera es capaz de replicar estas armas. Mientras va contando todo esto, vamos haciendo como un paseo por diferentes lugares del mundo. Hemos visto Zou y hemos visto también, ojo a esto, después del timeskip, primera vez que le vemos caso insólito a Foxy el zorro, el cual por un lado le ha venido bien el timeskip y por otro no. Le ha venido bien porque, bueno, por lo menos se ha hecho un outfit, pues bastante más que le queda bien. Ese bigotillo, esa barbilla y tal, no le queda mal. El problema es que ha debido de seguir siendo adicto a los The Beep Up Fights y no le ha debido ir especialmente bien porque, ¿recordáis esa gran flota que tenía Foxy el zorro con la que montaban el The Beep Up Fights? Bueno, le queda un barco y sus dos nakamas de toda la vida. Y Vegapunk cierra explicando que esa es la clave de todos los problemas, esas armas tan poderosas. De momento se deja Vegapunk de lado y vamos a volver a donde es Tusi, ¿vale? Que recordemos que estaba ahí para abrir y cerrar la barrera. Y Edison le llama diciendo que salga de ahí y que abra la barrera porque da igual. El Gorosei puede pasar como si fuera Pedro por su casa tan tranquilamente de fuera para adentro, con lo que es inútil que se quede ahí dentro. Que abra la barrera y que vuelva con todos. A lo que aquí, aún así, aunque parecía que, bueno, que Stusi puede volver y ya está, hay un debate. Todo esto mientras Kaku está ahí mirando, pues como un poco rayado, un poco pensativo. Y es que Stusi dice, pues, que está un poco rayada porque no ha conseguido cumplir su misión, que entendemos que es la de proteger a Estela. Y dice, ahora que Estela ya no está vivo, no sé si me merece la pena seguir viviendo. Como que ya no tiene una misión, una razón de ser, ¿no? Y claro, recordemos que es un clon. Seguramente no tenga tantos sentimientos como un humano normal, ¿no? Entonces vemos ahí como ese choque y vemos a Kaku que también sigue ahí rayado y reaccionando. Mi apuesta personal con esto es que Stusi va a intentar frenar a los del Gorosei para que los muy goras puedan escapar. Y va a ser Kaku, atentos a esto, quien salve a Stusi y a los Mugiwaras. O sea, la fumada que me he pegado es una apuesta personal que tengo que quiero jugármela. Veo a Kaku tan rayado que va a hacer algo para salvar a los Mugiis. Y se va a evangelizar ahí a última hora. Dejamos eso de lado y vamos a donde está Venusaur. Es decir, Venus Juro con los gigantes, con Bonnie, con Frankie y demás. Venusaur que va a tope. O sea, es sin duda el mejor del Gorosei. Va metiendo cortes por todos los lados, atacando y avisan de que tenga un cuidado porque es capaz de cortarlo absolutamente todo. Y yo me creo que literalmente sea capaz de cortarlo todo. O sea, para mí ahora mismo me atrevería a decir que es el mejor espadachín del mundo. Mejor que Mihawk, que Zoro y demás. Porque tiene toda la pinta de que va a ser el rival final de Zoro. Va a donde Bonnie, que está en modo gigante, y intenta meterle un corte que la verdad, bueno, menos mal que está Frankie, que consigue pues como empujar a Bonnie y le salva de un corte que corta literalmente todo el mascarón de proa del barco vikingo de los gigantes. Y tras esto, volvemos a Vegapunk mientras siguen sucediendo algunas cosillas. Y es que explica que el siglo vacío, esto ya lo podíamos deducir, pero no se confirma en ningún momento, que el siglo vacío terminó cuando Joy Boy fue derrotado. Es decir, cuando Joy Boy, pues suponemos que murió. Y aquí tenemos otra imagen que es espectacular e increíble, que es pues justo cuando dice terminó con la derrota de Joy Boy, vemos a Zunisha y al gigante 2, que tiene toda la pinta de que eran nakamas de Joy Boy y que incluso tal vez, adivina tú, si tienen parte de culpa de esto. Porque recordemos que el robot estaba pidiendo todo el rato disculpas a Joy Boy y Zunisha se supone que está ahí castigado porque cometió un gran delito a un nakama suyo, es decir, a Joy Boy. Uy, entonces a mí me da que va a haber cositas tochas ahí, ¿eh? Aquí Venusaur se raya y dice ¿Cuántas cosas más vas a decir, maldito Vegapunk? Y vemos que pega un salto, Venusaur, ¿vale? Venus Juro y mete un corte que si no era suficiente con demostrar que ya es un chetado de la vida, coge y corta literalmente todo el putísimo laboratorio, el huevo gigantesco que está ahí arriba en Egghead, todo es cortado por la mitad y los serafines, los del cyperpool y demás que están dentro empiezan a caer todos. O sea, este hombre va en otra liga. Y atentos nakamas porque ahora es cuando empieza la parte potente del capítulo. Vegapunk explica que el final del conflicto dejó grandes pérdidas y causando que quedaran heridas que nunca llegaron a cerrar. Sobre todo porque este mundo explica a Vegapunk pues que es un mundo difícil de navegar, ¿no? Porque todo es por islas, todo está pues con mucho agua de por medio, entonces que salir de un lado a otro implica coger un barco o lo que sea y es muy complicado y eso hace que mucha gente se prefiera quedar en su pueblo, en su país, ahí encerrado con su cultura y sin interés de descubrir las demás. Y remarca que esto hace mil años no sucedía nakamas. Hace mil años pues debía de tener otra estructura al mundo. Y dice que debido a un desastre natural y insertamos imagen aquí porque tela, el dibujazo que se marca Oda, dice que el mundo se hundió en el mar y ahora mismo nosotros vivimos en fragmentos de continentes. El mundo de hace mil años se hundió sin dejar rastro en el fondo del mar nakamas y ahí nos muestran pues eso, esa imagen espectacular en la que estamos viendo como, bueno, pues realmente la civilización de hace mil años era un continente gigantesco. Y atención a esto, esto ya es apuesta personal que adivina tú pero bueno, en el flashback de Fisher Tiger hay una imagen en concreto en la que se ve a Fisher Tiger con detrás un mapa un mapa que bueno, yo deduje pues que era o un país o una parte del Red Line que es un poco así por diosera pero nakamas, nada hace no pensar que eso sea un mapa del antiguo mundo. O sea, eso podría ser una locura legendaria o sea que realmente el mundo antes era un continente o un conjunto de hecho de continentes gigantescos unidos entre sí y esto tiene mucho sentido porque si todo el mundo era un único continente la gente se podía transportar mucho más fácil y entonces todas las razas podían estar más juntas sin ningún problema no era una isla por ahí que era de brazos largos otra de cuatro codos, otra de cabezas de serpiente, otra de minks no, todo estaba mezclado, todo el mundo podía comunicarse entre sí esto formaba una gran civilización la cual permitió tener grandes avances tecnológicos de la cual nació Joy Boy, armas ancestrales y todo y según el mundo se fue hundiendo, todo el mundo se fue separando por supuesto y esto hizo lo que conocemos a día de hoy todo esto lo va contando, insisto, mientras vamos viendo pues por ejemplo a Nojico pues yendo al campo de mandarinas y los demás diciéndole pero ¿cómo puedes estar yendo a mandarinas si está contando el fin del mundo? o a la gente de Mocktown descojonándose pensando que todos son mentiras vamos, un poco pues literalmente el feedback del mundo y vamos aquí a desarrollar un poco más porque Vegapunk dice que el mundo no sabe que sucedió en esos 100 años de siglo vacío y que es imposible no creerlo porque de alguna forma tendría mucho sentido pero el aumento en el nivel del mar subió de una manera loquísima hasta los 200 metros recordemos que Doflamingo dijo que con 5 metros se hundiría la mayoría de países pues bueno, 200 metros y vemos pues ahora como dos páginas enteras de gente reaccionando a eso haciendo comparaciones diciendo joder pero si este barco mide 60 metros entonces wow o ese monte mide 200 metros, madre mía y hay un feedback pues de gente de todo el mundo reaccionando con eso y Vegapunk continúa soltando información sin a cama, sí, y dice pero cómo fue que sucedió esto en solamente 100 años como 200 metros el nivel del mar en tan solo 100 años y al principio dice que puede ser algo debido a un desastre natural, algo así pero explica que es imposible que en solo 100 años un desastre natural no puede generar tan locura con lo que concluyó mediante los poneglyphs que efectivamente esto fue mano humana fue culpa del ser humano y explica delante de todos los del Gorosei que están bien rayados y bien enfadados que la causa y el emisor de esa gran inundación atentos a estos nakamas no es el lulusiazo no es Im o sí pero no de la manera que pensamos sino que son las armas ancestrales nakamas y para cerrar el capítulo dice que estas armas todavía existen todavía están por ahí vivas por un motivo y es que esa guerra que se libró hace 900 años todavía no ha terminado nakamas y vemos para cerrar el capítulo una imagen de Im escuchando todo esto atentamente me cago en la puta madre que nos parió las armas ancestrales o sea posiblemente momonosuke con total seguridad ir a Hoshi a saber si Loki o quien cojones vaya a ser todo eso nakamas que creemos que es bueno que creemos que es para derrotar al gobierno para reventar la red line para lo que sea son las causantes de que el mundo se fuera a la mierda nakamas esto sabéis que significa el gobierno mundial tenía razón el gobierno mundial dice que está prohibido entre otras cosas estudiar el siglo vacío porque de esta manera se podrían activar las armas ancestrales y las armas ancestrales tienen el poder de destruir el mundo es lo que dice el Gorose y lo que dice el gobierno mundial y por lo que está prohibido investigar todo esto y no era mentira por eso pienso nakamas que entre lo que ha dicho Vegapunk de que era un duelo de dos ideologías que no había buenos y malos y que el gobierno está censurando esto porque realmente así es o sea las armas ancestrales destruyen el mundo que a ver si el gobierno mundial no va a ser tan malo como creemos y efectivamente Joy Boy tampoco era malo las armas ancestrales no son malas seguramente se usaron de mala manera pero eso no quiere decir que ninguno de los dos sea malo si hay que catalogar obviamente el gobierno mundial va a ser malo porque está haciendo cosas muy tochas la censura va matando a mucha gente pues por interés propio tiene esclavos como Tenrubitos o sea de Tenrubitos obviamente a ver puestos a poner colores por supuesto que los piratas de Joy Boy y tal son los buenos y los otros los malos pero tal vez los malos no son tan malos y esto me parece increíble nakamas o sea esta oda ha revelado literalmente en este capítulo ya no píxeles fragmentos de siglo vacío bastante potentes y me he rayado mucho con lo de las armas ancestrales Zunisha pidiendo perdón Zunisha ya sabéis que tiene muchas probabilidades de ser una parte de un arma ancestral momonosuke escucha a Zunisha Zunisha es el encargado de poder abrir las fronteras de Wano Plutón está debajo de Wano Zunisha y Plutón estarán relacionados los reyes marinos tienen que ver con Poseidón que es Shirahoshi nakamas aquí hay mucho cacao del que hay que empezar a pensar muchas cositas ahora Mother Flame nada te dice que no sea una parte de arma ancestral el robot ancestral gigante yo no creía que tuviera que tener que ver con armas ancestrales pero cada vez me hace pensar más que sí ese gran crimen que cometió Zunisha nakamas seguramente está relacionado con toda esta inundación ahora mismo el cerebro no me va en year 5 me va en year 10 hay demasiadas cosas que analizar que hablar vale y por eso mismo hoy ahora mismo en este momento según estás viendo esto nakamas estoy en directo en el youtube morado hablando de todo esto así que nakamas según acabe este vídeo pásate por ahí y bueno pues nakamas hay muchas cosas que contar muchas que teorizar y no da para hacerlo todo en una review porque literalmente Oda ya ha soltado ha abierto la veda ha abierto la puerta ya está saliendo el siglo vacío a la luz nakamas One Piece ahora mismo está entrando en la historia que Oda desde el día 1 quiere contar si ese Oda que te pone a los tenrubitos con trajes de buzo ese Oda que se representa mediante un dibujo con la cara de un pez ese Oda que desde luego tenía todo tan clarísimamente expuesto desde el principio ese mismo Oda está empezando a contar la historia que él quiere 27 años después así que nakamas si quieres estar al tanto de todo ya sabes que hay que hacer vete ahí abajo dale al botoncito de suscripción que se vienen muchos vídeos muchas teorías mucha locura y muchísimas gracias de verdad nakamas una vez más por haber estado aquí en esta gran aventura todos juntos lo dicho suscríbete a nakamas y vete ahí debajo a seguirme tanto en el youtube morado como en el youtube verde ahora mismo estaremos en el morado una vez ha sido subido este vídeo en directo así que pásate a saludar y aterrizar con Roronoa Porros nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!